Bueno, los dos técnicos que supuestamente ya han dirigido acá, uno claramente es Decio y el otro... Es Amelie, tengo entendido. Lo que pregunté me dijeron Amelie y Decio. Por el lado de Amelie ofensivo, ¿no? Para mí, para mí de los dos, Decio. Pero ahora con Decio el tema es que no puede dirigir este año. En la cancha, no puede estar en la cancha. Entonces entrenaría el equipo pero no se pararía en la línea. Es lo que se tendría que acoplar a Alianza Lima si quiere a Decio, ¿no? Estamos claros hasta ahí. Luego yo tenía información de que sería una de las opciones de fuera, que son cuatro nombres, pero una sería Miguel Ángel Ramírez, el español. ¿No, Maxi? Hacías un preámbulo de dónde había... Sí, Miguel Ángel Ramírez es joven, tiene 37 años, me parece, es muy joven. Fue el técnico Independiente del Valle cuando Independiente del Valle le ganó la final de la Sudamericana a Colón cuando lo dirigía a la Bahía. Y ahora me parece que anda por la MLS. Sé que anduvo por Brasil, no les fue bien y ahora anda por la MLS, pero es un técnico joven y es ofensivo. Igual es un poco complicado porque este técnico está negociando con Atlético Nacional de Medellín. Entonces va a haber una competencia ahí entre equipos, ¿no? Vamos a ver quién es que decide o por quién decide, mejor dicho, el técnico. Bueno, tenemos tres, faltan los otros tres, ¿no? O sea, tres más o menos. Creo que los del medio local eran bastante, si se quiere, obvios los nombres, ¿no? Lo de Decio después de la apertura que hizo con Huancayo, dejó muy buenas impresiones.